Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el que fuera campeón hasta ahora de la Fórmula 1, el germano Fines retirado Nico Rosberg y bueno, ahora está en venta el motorhome del piloto Nico Rosberg, el que fuera el exclusivo espacio del que fue hasta ahora campeón del mundo de Fórmula 1 cuando se retiró hace un año ya, ahora está disponible para el que sea capaz de pagar este lujoso motorhome y bueno, no sé quién lo irá a comprar, pero espero que sea una persona que le guste coleccionar motorhome y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao